Sugerencias para aplicaciones y páginas. La primera es una que recomendaron en el blog de Matuk, que se llama Crackle. Y Crackle es una página web que hizo Sony en donde podemos ver películas en español, en inglés, completamente gratis. Ya saben, el modo de negocios es que ves publicidad y a cambio ves la película completa. Entonces está bien y la noticia es que ya hay aplicación web para móviles. Entonces está Crackle. Sé que hay Cuevana, pero es siempre bueno usar cosas nuevas. Cuevana ya bajó de nivel. Sí, muchísimo. Pero aún así, bueno, la verdad, se le agradece de todos modos. La sigue ocupando diariamente. Genial. Son como pioneros. Sí, o sea, es muy bueno. Y Sony es el dueño de todos los derechos, entonces está chido. La siguiente recomendación es una página para los músicos o para la gente que está aprendiendo un instrumento. Se llama Crotify. De, digamos que, escritor de partituras. Uno sube el video de YouTube, de YouTube, perdón, o sube el archivo MP3 de la canción y le entregan las partituras de los instrumentos, en este caso la guitarra o el bajo. ¿El sube de las guitarras? Sí. O sea, te lo traspasan, por ejemplo, si solamente trae guitarra y bajo te lo pasan a violín, flauta. Te lo pasan, no, no, no. Te entregan las tablaturas en notas. De tal cual. Ajá. Ah, ya, ya, ya. Está bien porque se llama Crotify.